Nos vamos con el otro corrido, vale, para el Alacrán, otro de los dientes que ahí está. El Alacrán no va a estar listo, está cambiado, vale, pues vale. Ahí va a mi contra el Alacrán, saludos. Gracias, señor Sanadón, señor Sanadón, mi compadre. Saludos, también antes de seguir adelante, cada uno que va a mandar a la salud por allá, especialmente para los ingenieros de los que se vuelven por allá, también a todo, y especialmente para todos ustedes, de parte de los ingenieros, la nueva sangre del Padre. Descubre, sí, bien, compadre, vamos a tener algo por ahí, que hemos preparado nuevamente, y otro, excitándonos por ahí, vamos, compadre, eso que dice, vamos a tener sangre, compadre, la nueva sangre, fuerte. Pongan atención, señores, lo que les voy a cantar. Pongan atención, señores, lo que les voy a cantar. Pongan atención, señores, lo que les voy a cantar. Porque se va a cantar, si pica, le explica y luego se va. Lo que les va a cantar. Lo escaña mucho la ciudad. Hay en su tierra datá. Si entran la rienda en el lado, así lo vean vaciar Con la agua a su lado, eso no puede faltar Vamos, Revolución, gente, familia, pichamos Ahí estamos, bienvenido a todos ustedes, gracias ¡Suscríbete al canal! Lo ha respetado la gente por su personalidad La gente y el amado, pero se sabe la paz Ya con esa me despido Ya terminé mi canción El que concupo es un verso, es donde me se obvió Muchas gracias, muchas gracias Gracias por ver el video